Aquí os traigo un nuevo desafío, el de habla con Gionesis, es Jones, pero son varios, es decir, cualquiera que encontremos por el mapa que vaya con una skin de Jones, nos vale, ya sea el Kuzo, ya sea el Rex, ya sea lo que sea. Os voy a dejar por aquí un mapita en el que están los 5 que podemos ir a visitar, y nada, vamos a por el desafío. Vale, estamos en albercas y aquí está el primer Gionesis, a ver si puedo encontrarlo rapidito. Aquí está, simplemente tenemos que acercarnos a él y darle como siempre al diálogo de la aguja, ahí está, continuar, 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 y nos saldrá el desafío completado. Vamos a por el siguiente. Bien, aquí tenemos el segundo, al lado de Feudo Furtivo, simplemente tenemos que hablar con él y darle a lo de la aguja, continuar, 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 y se nos da por válido el desafío. Vamos a por el siguiente. Bueno, estamos en Castillo Coral y ahí tenemos al tercer Jones, vamos a hablar con él, a ver si no nos mata nadie antes. Ahí está el tío bailando, claro que sí. Bueno, hablamos con él, nos da un escudo, ahora, fíjate tú. Y continuar, 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 y ahora nos saldrá el desafío. Ahí está, nos quedan dos, vamos a por ello. Bueno, aquí tenemos el cuarto Jones, vamos a hablar con él, y como siempre, aguja, continuar, continuar, y continuar. Y nos saldrá el desafío completadito. Ahí está, vamos a por el último. Bien, estamos junto a la aguja y vamos a caer justo delante del último Jones, que es el Rex, y nada, lo que siempre, aguja, 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 continuar, 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 y desafío completado, nos van a matar. Claro que sí. Suscríbete para más desafíos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.